El próximo sábado comenzará una auténtica prueba de fuego para Tigres y su técnico Marco Antonio El Chima Ruiz. Cuando visitan al Atlas, los felinos arrancarán con una apretada agenda que incluirá, además de Juegos de Liga, también un par de la Conca Champions. En total serán 7 partidos en un lapso de 28 días, los que mantendrán en constante actividad al Planta Lauria Azul, que estará viendo acción prácticamente cada 4 días. Solamente de cara a los duelos contra Chivas y Necaxa, en las fechas 9 y 10, el nuevo cuerpo técnico de los felinos tendrá la semana completa para trabajar. Después del partido contra los Rayos, Tigres disputará el 7 de marzo el juego de ida de los octavos de final del torneo de la CONCACAF ante el Orlando City. Cuatro días después recibirá la América y el 15 de marzo pagará la visita al conjunto de la MLS. Este último compromiso a tan solo 72 horas del Clásico Regio. Es complicado, por supuesto, pero confío mucho en el equipo, confío mucho en los jugadores. Para mí lo más fácil ahorita sería decir eso, ¿no? Que no he tenido tiempo para trabajar, prácticamente los entrenamientos que hemos tenido para recuperar al equipo, pero yo cuando llegué aquí hace unos días dije que no iba a haber excusas y trabajaremos para seguir consiguiendo resultados. También hay que decir que se colgó el cero atrás y que se sigue sumando. Se le vieron un duro camino por recorrer a la Limochima y la pregunta es, ¿tendrá suficiente gasolina para salir bien librada? Para Pasión Futbolera, René Fernández.